¡Luci, Luci, Luci! ¡Luci, Luci! Reto del día, mira, hoy vamos a hacer un retito en pizarra ya que estás aquí, que ya no... ...tiempo fuera, así que vamos vente, que vamos a hacer un reto en pizarra une los puntos, oye, lo primero antes de nada toda la gente que se haga fan tuya, que haga un club de fan en Instagram, la vamos a promocionar y hoy toca promocionar a Powers por Luci, ¿vale? que lo vamos a dejar aquí, suiza ¿vale? seguidla a ver si llega a los 500, ¿vale? ¿la habéis seguido todos? pues yo creo que sí, ¿eh? comenzamos con el reto mira, dice, une los puntos, con cada color, ¿vale? tienes que unir el azul con el azul el rojo con el rojo, el morado con el morado y el verde con el verde, sin que se cruce las líneas ¿y puedo pasar por aquí? no, sin que se crucen las líneas no puedes pasar fuera del cuadro tampoco, ¿vale? ¿y ahora? ¿no es verdad? ¿tienes? bueno, no tienes ninguna oportunidad lo tienes que hacer directo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? va ¡da oportunidad! venga, dos oportunidades ¡una gracia! venga, piénsalo a ver el verde con el verde ok rojo con rojo ¿vale? ¿vale? azul con azul y el morado ¿y el morado? no, no, por ahí no puede joder no venga, borra y lo vuelvo a repetir segunda oportunidad ya lo hemos borrado segunda oportunidad aunque está un poco venga ¿este con este? vale, verde con verde rojo con rojo ahora vale bueno, como morado ¿y el azul ahora qué? ah, ya sí bueno, has pasado por ahí joder bueno, pues sí probarlo bien vale ¡ay, vale! reto conseguido oye, pues sí lo has hecho muy bien rojo con rojo verde con verde el azul lo ha pasado por aquí y el morado con el morado reto más que conseguido hoy te llevas un premio ¡hah!